La Unión de Dos Gigantes Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar Ya no me aguanto, quiero abrazarte dulcemente Llevo todo el día en impaciente, son tantas las ganas de verte ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa La felicidad me abraza porque te voy a encontrar Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpo angelical Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y soy la orquesta final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Es vivo lejos para entrar al paraíso Bailar contigo, como te miro cuando canto aquí te apartas de mi lado ¿Cómo prefieres que bailemos abrazado? Es comprender que eres la luz en mi camino Bailar contigo es solo el comienzo, vamos para el frío y expresar lo que pienso Es tan intenso, es tan inmenso, es tanto buen sentimiento que ven ascenso Busco manera de encontrar tu calor, acerca mi camisa, sé que de tu honor te te cuento de amor Seré el escritor, la sé que gire mi mundo o eres mi motor Bailar contigo será un honor Sin respiro, yo no te dejo de pensar Ya nada puede separar nuestros caminos ¿Cómo estarás? Bien perfumado y arreglado voy a verte El corazón me la hace fuerte, loco por tus labios besar Con tu vestidito de cócter, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical Ya se ven las luces del lugar, tú me llevaste la mano y soy la orquesta final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Eres mi luz, eres mi Lessons Mi vuelto para entrar al paraíso Bailar contigo es la verdad Bailas contigo, como me miro Cuando canta y te apartas de mi lado Fue, fue, fueổ, fue, fue, ahí le mozo abrazado Fue conumi, fue, 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 fuebo Bailar contigo Y esta lupa a ti se ha vuelto un compromiso Tú me llevas a viajar fuera de este mundo Con todo el día puedo perderme entre tu brazo Porque tú, con facilidad las venas me puedes borrar Y acá tu cuerpo tiene un sabor a miel Soy una abeja que va directo al canal ¿Cómo puedo negar que contigo quiero bailar? ¿Cómo puedo decirte te quiero amar? Tú me sientas un patísimo a la luna Y no semos dueños de las estrellas No hay noche más bella ¿Cómo hace que yo quiera amarte más y más? ¡Oh! ¿Cómo hace que yo quiera amarte más y más? ¡Oh! 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 ¿Cómo hace que yo quiera amarte más y más? ¡Oh! 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 Bailar contigo Bailar contigo En la certeza de cumplir con mi destino ¡Eres mi luz! ¡Eres mi luz! ¡Eres mi piel! ¡Eres mi luz! Cuando canta y te apartas de mi lado ¡Oh! 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 Por acá les望éme moves! ¡Eres mi luz! ¡Y aje! ¡con el aire! ¡ euf! ¡entacionales! ¡Los bichos remes! Juntos acá los pibes! ¡ directors de DC! ¡por la Oh...! … No te olvido